La Fiscalía imputó cargos ante la Corte Suprema de Justicia por las supuestas irregularidades cometidas por el gobernador Luis Alberto Monsalvo durante la ejecución de un contrato de alimentación suscrito hace seis años, cuando el funcionario desarrollaba su primer periodo de mandato. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, en presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo. El hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo 2 de los estudios previos, un precio de, escuchen, 65.460 pesos por cada kilogramo. Un kilo de hígado, 65.460 pesos por kilo. Lo cual, en mi lado sí, al rompe es un sabruto. Si se tiene en cuenta que la carne, que era lo más cercano al hígado, pues aquel producto, además no está contenido en el ciza, costaba 14 mil pesos el kilo en la carne. El mencionado contrato fue celebrado entre el Departamento del Cesar y el Consorcio de Alimentación Escolar a salvo, y tuvo un plazo de ejecución de 59 días. Su valor superó los 17.140 millones de pesos. En las verificaciones, la Fiscalía identificó por lo menos nueve inconsistencias, como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a 3.172.808.072 pesos. En ese sentido, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador Monsalvo Géneco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Total del peculado estimado por los expertos del CTI en contagonía. 3.172.808.072 pesos. Esta es la síntesis, señor gobernador Monsalvo Géneco, que permitió que usted, el consorcio contratista, se apropiara. Es decir, les repito, 3.172.808.072 pesos, lo cual resulta adhesivo para donde sepan de manera de integrar a la territorial y constituye lo que se le enrostra ahora como delito de peculación. Y el desarrollo de ese ejercicio encontró que reiteradamente había quejas de padres de familia y estudiantes porque se servían raciones muy pequeñas, porque se repetían los menús. En otro caso, se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para allí tomar sus alimentos. A pesar de haberse exigido en el pliego de condiciones la disponibilidad de tres vehículos adecuados para el transporte de alimentos, el común denominador fue que estos llegaban a los colegios en camionetas de estaca, en buses de servicio público y hasta en motos. Por disposición del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, la petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía se realizará la próxima semana. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.